Eduardo Freyler no es un juez probo, es sentencia. A esa conclusión llegó hoy el jurado de enjuiciamiento que decidió destituirlo. De esta manera el juez se transformó en el primero apartado de su cargo en el actual oficialismo. La votación fue contundente. Seis votos a favor y uno solo en contra. ¿Quién votó en contra? La kirchnerista Diana Conti. No es un dato menor, ¿sí? ¿Quién votó a favor de Freyler? El juez había sido protagonista de fallos muy polémicos vinculados al kirchnerismo, como el rechazo a la denuncia de Nisman o el desplazamiento de Bonadio en el caso Tesur. Freyler ya no es más juez, ¿sí? Palabras más o menos, porque no puede justificar más de 20 millones de pesos de su patrimonio. 20 palitos. ¿Cómo incrementó sus bienes y cómo mantiene el nivel de vida que lleva? Esas son las preguntas que Freyler no pudo responder. Algo tan básico. ¿Por qué tenés lo que tenés? El talón de Aquiles, del ahora ex juez, es su casa. Vamos a entrar a la casa. Por esta mansión, ¿sí? Exactamente ubicada enfrente de la Quinta de Olivos. Lindo lugar. Freyler dijo haber pagado 2.800.000 pesos. Dijo que puso de su bolsillo 1.600.000 y sacó un crédito hipotecario por 1.200.000, que a la fecha, tres años después, todavía no pagó. El problema está en el valor que las inmobiliarias le dan a esta misma casa. ¿Qué dicen las inmobiliarias? Que la casa vale un millón de dólares, Freyler. La diferencia entre lo que usted dijo que pagó y lo que realmente vale la casa es de 15 millones de pesos. Mucho para hacer una generosa oferta de su antiguo dueño, ¿no? Pero además Freyler reconocía tener a precios irrisorios, mirá, tenía cinco autos de colección, muchos, una moto de agua, un yate a motor, un velero y 15 caballos propios, ¿sí? Que los declaraba como propios. Cada caballo salía a 4.000 pesos, baratísimo. El tema es eso, el precio. Vamos a darte un ejemplo. Él reconoce tener, esto es un auto hermoso, un Porsche 912 modelo 1968. A ver, es una joya inconceguible. Un auto que en el museo de Porsche en Stuttgart, Alemania, se expone como una reliquia. Es una gema de colección. Freyler dijo en su declaración jurada que este auto lo pagó 80.000 pesos. En Alemania vale como mínimo 200.000 dólares. Y si lo conseguís en Argentina saldría más o menos 300.000 dólares. ¿Sí? Lo declaró 80.000 pesos. Tiene una agencia de autos muy buena o Freyler. Si está complicado de guita, nos avisa que entre todas hay una vaquita. Si lo vende al mismo precio. Freyler ya no es juez. Ya no tendrá la jubilación de privilegio que sí podrá cobrar hasta su muerto, por ejemplo, Roberto Orcervide, que eligió renunciar antes de ser juzgados y conservar sus privilegios. Es injusto eso, che. Todavía no me cabe la cabeza. ¿Freyler es el único juez que no podría justificar hoy lo que tiene? Definitivamente no. Ojalá la justicia llegue a todos y a cada uno de los que no están en condiciones de impartir justicia.